Normalmente en los vídeos de minimalismo se suele hablar de no comprar. En este caso, mi vídeo de hoy trata de lo contrario. Y es que he tenido que hacer cambios en mi armario. El motivo es que alguna ropa me estaba resultando incómoda, ya que me apretaba de alguna zona del cuerpo. Es por ello que tuve que decidir sustituirla. En este caso hay prendas que sí las compré y otras que son de segunda mano. Para ello, antes planifiqué un poco cómo sería la compra. Es decir, si estaba segura de necesitarlo, pensar en qué tipo de prenda quería, qué color y si combinaría con el resto de mi armario. Y qué prendas sustituiría en ese caso. Yo tengo dos hermanas que más o menos tenemos las mismas tallas. Es por ello que cuando alguna se cansa o cree que ya no necesita una prenda, la acaba preguntando a una o a otra. Así que os muestro cuáles son mis nuevas adquisiciones de este verano. Primero os enseño lo que sí he comprado. Como son estos pantalones. Voy por todas las tiendas del centro comercial y no encontré ningunos que me resultaran cómodos, que fuesen de mi agrado. Así que decidí irme y paré en Carrefour a comprar unas cosas de comida que necesitaba. Y vi estos. Me los probé y me gustaron mucho. Son muy cómodos. Además, dicen ser sostenibles. Carrefour suele tener la mayoría de prendas que dicen ser sostenibles. Evidentemente, no lo aseguro al 100% porque no lo sé. El material está compuesto por lino y viscosa. Así que los hace muy fresquitos. Y es un color que, antes de comprarlos, me aseguré que podrían quedar bien con el resto de mi armario. No los he encontrado en la web, pero os dejo el link en la cajita de descripción de unos muy similares. En el mismo sitio adquirí estos también. Me parecieron muy cómodos y ligeros, ya que no apretan por ningún lado. Y actualmente es algo que le doy mucha importancia, ya que hace que te sientas más o menos a gusto. Al ser anchos de las piernas, según como los veas, parecen un estilo falda. Así que me vienen bien para sustituir algunos. Y al tener goma en la cintura, me pueden servir si cambio o no de talla. Estos están hechos de un material que se llama Liocel, según pone en la web. Está hecho a base de fibras de madera, no procedentes de deforestación. Su precio era de 12 euros y ahora están a 9,99. Sé que son baratos, así que en este caso no sé si la calidad está reñida con el precio. De estos sí os dejo el link en la descripción. Y a principios de verano compré estas, que la verdad hacía años que no usaba sandalias planas. Porque anteriormente sentía que me daba dolor de espalda. Y estas que tenía me resultaban incómodas al andar porque pesan bastante. Así que de momento las tengo puestas en vintage, ya que están prácticamente nuevas. Estos tres sí que me los ha dado mi hermana. La verdad no sabía que me iba a dar ropa. En ese caso no sé si hubiese comprado los que os enseñé anteriormente. Pero por el momento quiero mantenerlos, ya que me resultan cómodos. Este es de tela como tejana, pero es un color kaki. La verdad estuve buscando en este color, ya que hacía años que no lo usaba y no encontré. Creo que combina tanto con negro, con blanco y me atrevería a decir con rosa. Se me hace una combinación bonita. Me dan genial de talla, así que estoy contenta de integrarlos en mi armario. También me dio estos. Son unos vaqueros sin cremallera. Se abrochan con varios botones. Me gustan porque los puedes hacer más largos o más cortos. Después estos, que son comodísimos. Sé que son un color similar a los anteriores, pero creo que me pueden venir muy bien para ir a la playa. Ya que normalmente suelo ir en tejano y me resulta muy incómodo. Y por último, me dio estos, que la verdad no me acaban de convencer, ya que me van un poco grandes. Pero me gustan los detalles que tienen. Blanco corto no tengo ninguno. Y también son cómodos, así que no sé si finalmente me los quedaré. Bueno, y al adquirir estas prendas, realicé una pequeña depuración. Que por el momento, son estas prendas. Así que depuré estos pantalones tejanos claro, ya que como os he comentado, no me iban bien detalles. Estos tejanos en oscuro. Y aquí os enseño como las nuevas prendas combinan con el resto. Al final es lo importante, ya que esto hace que a la hora de vestirte, sea mucho más fácil. Y por tanto, ahorres ese tiempo de pensar qué poner. Dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y os pueda servir de inspiración. Mil gracias por ver el vídeo. Nos vemos muy muy pronto. Adiós. Chau.